¿Cuál fue la trayectoria en la vida? Estoy aquí y ya quería mis hijos. No he ido a trabajar nunca después de nada más en mi casa. ¿Qué pregunta? En mi caso, pues igual, más o menos. Yo fui un poquito más a la escuela que mis hermanos, por ser más chico, pero tampoco tengo mucho tiempo. Desde los 6 hasta los 12 años y falté un curso completo porque estuve enfermo y no pude ir a la escuela. Así que prácticamente con 12 años me salí de la escuela para trabajar. Hice dos añitos de escarda de arroz y trabajándome en arroz en agrícola. Y después me metí en un taller donde perdí un oficio y ahí me he jubilado después de 50 años. Pues al colegio empecé a los 6 años. Cuando tenía 11 o 12 años ya se dejó de ir. No saqué nada de estudio primario ni de nada porque también estuve una temporada mala que me operaron de la penicidimus chica. Y ya, pues, ya no he ido más. En mi caso, pues, estuve prácticamente de 6 a 12 años. Falté uno porque tuve tuberculosis en aquella fecha. Y falté un año completo. Luego, más tarde, pues, con 18 o 20 años iba a clases de adulto y allí me saqué mi certificado de estudio primario. Bueno, por cierto, el maestro era vasco. No sé. Don Lorenzo era nominondo. Y poco más. Mi hijo mayor, José Luis, tiene su carrera de biología, tiene muchos cursos hechos. Aunque no la esté... Aunque no está trabajando en eso, pero él tiene mucha formación. Ahora está estudiando psicología. En fin, que él no para de hacer cosas. Mi segunda hija... Yo siempre tuve vocación de medicina y entonces le inculqué la medicina. Y hoy, afortunadamente, es médico de familia. La otra es doctora en química, que ahora está en el instituto, dando clases de profesora en el instituto de Herbe. Pues, mira, ahora me dedico, cuando me he jubilado, aunque la mujer no se jubilaba nunca, pues, de cría a mis nietos, me quedo con ellos. Y después, pues, también voy al colegio de adultos, que me ha dado mucha vida, la verdad. Yo, desde que me mubilé, pues, mira, me abrí un Facebook. Y a través del Facebook, empecé a hacer cuatro cositas en verso. Empezaron a gente a animarme y de ahí empezaron mi afición. Lo demás es cuidar niños y, más o menos, estar haciendo mandado, cuidar a los niños. Hago muchas labores también en mi casa, porque de la roñilería, de carventería, yo hago de todo en mi casa. Pinto, hago de todas las faenas y de rolaje en mi casa, lo hago yo. Pues, yo muchas veces, y muchas veces decía que tenía la mente vacía. O sea, yo tengo la mente en blanco. ¿Qué me gustaría a mí? De yo, de yo hacer, escuchar eso, cuando yo escuchaba una cosa, esto, lo otro. Y me dio yo a pensar, pensar, pensar. Y me salían las cosas. Me salían las cosas. Y ya, pues, yo las iba poniendo una y otra y otra. Y un día fuimos con Juan Carlos el Maestro a Sevilla en un paseo de caballos. A los paseos de caballos lo pasamos también. Que empezaron a bailar a la extranjera, esto y lo otro. Que yo venía bailando allí, en el coche, en el autobús y todo. Venía yo pensando. Y me salió como una sevillanita y esas cosas del paseo de caballos. Como estábamos en Navidad, pues, yo lo hice en el son de, como la Navidad, en Villacico. Y yo se lo di al Maestro. Digo, mira al Maestro lo que es acá. Y me dice un día, antes, ya, tú eres capaz de hacerlo en el teatro. En lo de Pastora Soler, en el teatro. Venga tú, y como él siempre me ha animado. Pues yo lo hice y lo hicimos así entre los otros. Y también iban haciendo esto y lo otro lo hicimos. Así, que de ahí una cosa a otra iba subiendo, iba subiendo. Que ahora ya le tengo poesía a todo el mundo. En mi caso, mira, yo siempre leí mucho. Leí mucho y mi afición a la poesía ha sido desde chico. De hecho, en la primera vez en Psicolopedia de Álvarez venían muchos poemas. De ahí mi afición a la poesía, pero nunca me atreví a escribir. Además, admiraba a los poetas, sobre todo a los locales, Martín Vega y Geraltta. Yo lo leí de todo, pero nunca me atreví a escribir. Hacía cuatro casitas, así en plan broma. A la vez tampoco tenía tiempo, porque mi trabajo ha sido muy absorbente. Yo he trabajado muchas horas. Pero en fin, llega la hora de que me jubilo. Me hago un Facebook, como dije. Y empiezo a hacer cuatro cositas por el Facebook. Empieza la gente a animarme y empiezo a animarme yo también. Y afortunadamente tengo bastante facilidad para la rima. Incluso creo en la historia en un rato. Y de ahí a hacer mi afición. Hoy, afortunadamente, tengo más de cuatro mil poemas escritos. Este libro se lo debemos a Juan Carlos, porque tú sabes que Juan Carlos es maestro. Es así. Siempre que escribía yo algo, siempre se lo daba. Siempre decía, Juan Carlos, mira lo que he escrito. Y él siempre me ha animado. Donita, pues sigue para adelante. Donita, mira esto y lo otro. Siempre me ha animado. Y él, por lo visto, pues ha puesto en marcha esto. Y ya lo dijo, se lo dio a Sara, se lo dio a la otra muchacha, al alcalde, en fin. Antes también nos puso allí como una exposición de poesía. Y siempre cuando hay algo en el teatro, ya está hecho mucho teatro. Yo me ponía muy nerviosa antes, pero ahora estoy muy, ahora no me da vergüenza de nada. Y siempre el día de Andalucía, el día de todos los acontecimientos, pues siempre voy sacando algo. Voy sacando, saqué también el carnaval, un paso doble, una chilejoda, en fin. Y así, pero sobre todo se lo debemos a él, porque es que él es el que ha animado siempre a que esto siga para adelante. Perfecto, como dice ella, a través de la escuela y del proyecto de envejecimiento de activa, a Bocalo se le ocurrió, lo consultó con Don Aire, la concejala, y quedaron que iban a hacer un pequeño libro, una pequeña revista, en el cual venía, por cierto, no me quedó mi hijo, no voy a hacer nada que traigo yo, la fotografía de portadas de mi hijo, de mi yerno, en fin, que prácticamente se me quedó todo el libro. Y de su super idea, como una cosa cultural de personas que eran poco, digamos, que tenían poca, poca... Formación. Poca formación académica, pero sin embargo, fueron capaces de... Después de los años, era más que cualquier persona puede llegar a hacer lo que nosotros hacemos. Don Garbio, habíamos pensado escribir y ni mucho menos no editar un libro. Pues mira, yo prácticamente escribo lo que siento. Yo veo una cosa y es lo que siento, a mi bien de la nieve, a mi pueblo, a la bien de la granada, aquí, a lo que está pasando, por ejemplo, ahora he sacado unas cuantas, eso, yo, es lo que yo, lo que yo siento, porque yo tampoco tengo cultura para, como yo digo, en una, no entiendo de métrica ni de verbo, pero yo saco lo que yo siento. Y esa es mi... En mi caso los temas son variados, además nunca me siento con una cosa preconcebida, de hecho no sé lo hacerlo. Yo me siento y lo que surca, de todo, el amor, el exceso, incluso el exceso y el rotismo, pero nunca en plan vulgar, siempre en plan, en plan poético. He escrito sobre Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, escribo sobre los mayores, he escrito sobre niños, he escrito sobre perros, temas variadísimos, y tengo infinidad de, sobre todo los temas. Últimamente me inspiro en los posts de los del Facebook, y de ahí saco una idea sobre esa idea preconcebida, pues hago en verso. Me sirve el post como reclamo, o sea, como adorno y la poesía rima, siempre. Así que tengo de todo, sobre todo mi pueblo también. Empecé a escribir a mi pueblo, a Benacazón, que es el pueblo de ella, tengo varias. He escrito con unos sonetos también, porque yo un día creía, era un reto para mí, todos esos sonetos me parecían muy difíciles. Luego he hecho cuatro, cinco, seis, siete y ya no lo he hecho más. Pero vamos, he visto que es fácil, para mí también es fácil. Tengo muchas rimas y, sobre todo, métricas. En este caso, la idea del libro surgió precisamente de la escuela, hablando de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Hablando un día precisamente de eso, pues mira, ustedes que escriben más o menos el matrimonio, pues vamos a hacer un libro sobre la igualdad, en el cual participen ustedes dos. Y así se hizo a través de Juan Carlos. Y luego Juan Carlos lo consultó con la concejala, la concejala de El Visto Bueno, se puso un proyecto en marcha, lo que pasa que las cosas de Palacio van del patio. Este libro tardó una eternidad. Mientras vino este libro, hice yo el otro. Así que este libro es bastante viejo, en antigüedad. Y esa fue la idea, a la que tenemos que hablar de hacer especialmente al ayuntamiento, por supuesto, y a la imputación de Sevilla, que ha sido la que editaba el libro. Y también el César, que iba a la de poder adquirir. O sea, que entre las tres instituciones, ha salido la idea del libro. Hombre, ¿cómo iba a pensar yo, como yo digo, que mi poema tuviera publicación? Esto, yo esto me parece que es una cosa que yo no me merezco. Porque yo, no sé, yo no tengo cultura para eso, me parece a mí. Pero bueno, ahí está. Y yo aclaro que se lo agradezco al alcalde, a todos, a todos los que me he colaborado con esto, y sobre todo a Juan Carlos, porque Juan Carlos para mí no es un maestro, es como si fuera algo de mi familia. Yo lo aprecio tanto, y él lo aprecia a nosotros, que estamos siempre dispuestos para lo que él necesite, y él también quiere eso. Porque él viene, cuando hicimos lo de Murillo, él vino sin consulta, con un día con un saco de retales, para que le hiciéramos la ropa, y nosotros fuimos las que colaboramos. Y vamos, muchachita, a colaborar. Y todo. Pero sobre todo a todos ustedes, el ayuntamiento y de todos. Muchísimas gracias.